Acabamos de terminar en compañía de los señores comandantes de las fuerzas militares y de la policía y de los comandantes locales de todas las fuerzas, un consejo de seguridad con el señor gobernador del Chocó y con cinco de los alcaldes que más habían pedido esta reunión. Esta reunión tuvo lugar en Unión Panamericana y tuvimos la oportunidad de sobrevolar Tadó e Izmina. En general, la situación de seguridad de Chocó reportan los señores alcaldes que ha mejorado. Tenemos un aumento, por ejemplo, en los flujos vehiculares, tanto en la carretera Medellín como en la carretera Pereira, de 62% durante el mes de diciembre, es decir, un flujo de visitantes a Chocó que garantiza que la seguridad ha sido aceptable para todas estas personas y todas estas familias. Eso se debe a una movilización muy importante del Plan Meteoro de nuestro Ejército Nacional y a una vigilancia permanente de la Fuerza Aérea y de nuestra policía. Igualmente, la infantería de Marina ha sido reportada en muchos de los municipios como más presente, más cercana, más patrullando los ríos y eso también significa mejoría en la seguridad. En general, la zona de Darien y la zona de Baudó presentan más problemas de inseguridad, mientras que las regiones como Atrato, el Litoral o el San Juan presentan mejorías notorias, tanto en homicidio como en la totalidad de los eventos delictivos. Entonces, se hizo un repaso muy detallado de las distintas amenazas. Estamos con unas metas muy ambiciosas este año para erradicación de los cultivos industriales de coca. En eso, el reporte que me da la Fuerza Pública es que se erradicaron 2.500 hectáreas durante el año 2017 y que estamos en una meta de alrededor de 1.500 metas adicionales para el año 2018. Igualmente, sobre minería ilegal, quiero darles este testimonio. Hace por lo menos seis meses que no hacía yo el vuelo entre Quibdó y Tadó, Ismina, Unión Panamericana. Y se puede ver la diferencia, sobre todo sobre el río Quito y sobre el río San Pablo. Decenas de minas abandonadas, ya ocupadas por la Fuerza Pública, destruida la maquinaria. Decenas de ellas, donde ya se ve a la selva otra vez retomando estas zonas y ocupándolas de nuevo con sus verdes, que son tan bellos en este departamento. Nos quedan todavía algunas activas en esa zona. Ya tiene todo el procedimiento listo ese grupo de mineros industriales ilegales. La Fiscalía está colaborando plenamente. Pero es muy satisfactorio poder ver que la acción de la Fuerza Pública lo que ha generado es decenas, decenas de minas que ya no están en actividad. Vamos a mantener esa política. Nuestro objetivo no son los mineros artesanales o barequeros. Son básicamente los industriales que tienen maquinaria, que explotan criminalmente nuestro medio ambiente, lo contaminan. Y hay muchos extranjeros también, desafortunadamente, que han sido capturados en esta actividad. También tuvimos oportunidad de repasar el documento que ordenó la Corte Constitucional sobre un plan integral anti-minería para el río Atrato. En eso, la Fuerza Pública ya tiene todas las planeaciones y estamos listos a cumplir con ese fallo de la Corte Constitucional. Igualmente, ha sido muy bien recibida la presencia de nuestros gaulas, tanto del militar como de la policía. Se reporta un descenso notorio en la extorsión. Por cuenta de esa presencia de los gaulas, vamos a mantenerlos allí. Igualmente, el Comandante General de las Fuerzas Militares hizo la presentación del Plan Victoria Plus a través de la Operación Horus, que va a significar para el Chocó 54 pelotones adicionales. Cada pelotón es de 40 hombres. Es decir, vamos a tener 2.100 hombres adicionales en el Chocó en esos 54 pelotones que van a áreas específicas para estar visibles, cercanos a la población y atendiendo sus necesidades. Igualmente, de carabineros, la policía dentro de ese Plan Horus pondrá 60 de sus hombres carabineros al servicio de la seguridad del Chocó. También la policía anunció que para el contingente del mes de marzo habrá refuerzo generalizado en el pie de fuerza de policía para el Chocó. La fiscalía igualmente nos comunicó que ya no habrá ningún sitio donde haya fiscal sin policía judicial. Eso es un gran cambio histórico para esta zona. Nunca había habido ni fiscalía en todas partes ni fiscalía con policía judicial. De manera que eso con seguridad contribuirá a disminuir adicionalmente los niveles de inseguridad. Igualmente, tuvimos la posibilidad de discutir con la fiscalía una nueva operación en materia de concierto para delinquir, para combatir el microtráfico, que es una de las dolencias que manifiestan los señores alcaldes. Entonces, microtráfico no puede verse como un delito simple, sino como parte de una red de concierto para delinquir. Igualmente, pues estaremos a la expectativa del cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional. El ELN sabe que si hay prórroga de ese cese al fuego, con las mejoras que se han sugerido, estaremos listos a respetarlo. Pero si no hay cese al fuego, estará lista la Fuerza Pública a enfrentarlos con toda contundencia. Igualmente, se reportaron avances en la lucha contra el crimen organizado. En muchos municipios ha sido desmantelado literalmente el Clan del Golfo. Y eso, pues es una bendición. Esperamos mantener esa política con todas las capacidades de nuestra Fuerza Pública. Bueno, que en cuanto a Chocó se refiere, yo creo que el resumen es que tenemos unas buenas noticias en la mayoría de las regiones y unos sitios como Darién y Baudó, donde tenemos que reforzar nuestra acción. Y que el Plan Horus, que ya ha sido puesto en marcha desde el 5 de diciembre, cubrirá este departamento con una gran eficacia y con una nueva cantidad de hombres, de fuerzas militares y de policía para tranquilidad de todos los chocuanos. Igualmente, quisiera compartir con ustedes las cifras preliminares finales a 31 de diciembre. De 2017 en materia de homicidio. Tenemos un total de 12.142 homicidios, es decir, 260 muertes violentas menos que en el año 2017, con una caída del 2% y con una tasa por 100.000 habitantes de 24. Esta es la cifra más baja en más de cuatro décadas en Colombia, y por lo tanto, el año 2017 es el año más seguro en materia de homicidios en los últimos 40 años. Muchas gracias. Permítame consultarle, usted mencionaba al principio que los alcaldes habían solicitado la reunión, ¿cuáles fueron los motivos iniciales de esta misma? No, tener un intercambio sobre todo de información para nosotros. Indagamos mucho sobre nuevas presencias, sobre si hay amenazas que sean novedosas. Y la verdad, estamos muy sintonizados. Yo veo que los comandantes locales, tanto de ejército como de policía, como de infantería de marina, están muy sintonizados con las autoridades políticas, de manera que las novedades que allí se reportaron ya estaban todas procesadas o en proceso por nuestra fuerza pública. Yo creo que esta reunión fue muy útil para que pudiéramos llegar a esa conclusión. Por el contrario de lo que se cree a veces en el resto de Colombia, de que el Chocó sigue un paso de desmejora, de deterioro de su seguridad, lo que pudimos comprobar con las autoridades locales es que el Chocó va en un paso firme de mejoría de su seguridad. Y en cuanto a esos pelotones que usted mencionaba, que son 54, ¿cuándo empezarían ellos operaciones? Ya, de los 54 hay 25 que ya están en terreno y los próximos 30 o 29 lo estarán de aquí al 15 de enero. Gracias. 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 Gracias.